...de compostaje, manubrea. Hoy nos hemos venido hasta la localidad de Peraleda de la Mata en busca de la mejor tierra que echarle a nuestro huerto. Y mirad, mirad lo que me he encontrado, qué tierra más buena, eh. Mirad qué color tiene, fijaos en qué textura, este nivel de humedad óptimo. A ver cómo huele, a ver cómo huele. Mmm, huele a tierra mojada, huele a campo, esto es tierra de la buena, eh. No te confundes, no es tierra. ¿Cómo que no es tierra, Luis? Tierra, es un muro de lombriz, es lo que caga de la lombriz. ¡Ah! O sea, Luis, que esto que en apariencia también podría ser tierra, no lo es. No, no, este es el humus de lombriz en primera instancia, este es el humus en bruto. O sea, directamente lo que expulsa la lombriz. Tal cual está. ¿Y cómo se obtiene este humus? Bueno, pues esto se obtiene de esta materia prima que tenemos aquí, que es estiércol de animal. En este caso aquí tenemos oveja y vaca. Esto lo dejamos compostar de 8 a 10 meses, hay veces que hasta 12, porque no termina de compostar. Cuando esto ha compostado, que ha perdido la temperatura, es cuando se lo echamos a los caballones, a las lombrices para que empiecen a comer, a comérselo. Y ellas están aquí, ellas están aquí comiendo. Ellas están comiendo aquí y haciendo su trabajo. Y es directamente tan sencillo como comen y descomen. Son lombrices de las que podemos encontrar directamente en el campo, aquí en Extremadura. Son autóctonas aquí de esta tierra. Yo es que las he cogido mucho cariño, ahora mismo son mis trabajadores, pues entonces las quiero por eso, como si fueran hijas mías. Luis, aquí vemos lo que se podría decir es vuestro criadero. Exactamente, este es el criadero de los lombrices. Así, ¿qué estamos viendo ahí? Mira, estamos viendo los huevos de las lombrices. Ah, son huevos de los lombrices. Son huevos que van depositando. Anda. Luis, ¿y de cada huevo de esos cuántos lombrices pueden salir? Pues mínimo cuatro. Cuatro. Máximo 21. Dependiendo del tamaño del huevo, pues así sale. Para que nos hagamos una idea, dos lombrices producirían tres mil lombrices al año. Anda. Mil mil lombrices cada uno. Madre mía. Antonio, buenos días. Buenos días. Ese estiércol es tuyo. Bueno, no tuyo, de tus animales. De mis animales, del cebadero, de los terneros y las vacas, y mayormente de todas las ovejas. Sin embargo, también podríamos hacer compost en casa con nuestra propia basura orgánica. Sí, no solo con la basura orgánica, sino con los restos de poda, restos del jardín, todo eso se está haciendo. No es que se pueda, se está haciendo. ¿Y de qué manera? ¿Podría beneficiar a nuestro huerto, a nuestro jardín, a nuestras plantas, el aportarle este tipo de humus, este tipo de estiércol? Bueno, pues volvemos a lo que se ha hecho tradicionalmente, pero mucho más mejorado, porque antes se hacía el campo, se le daba vida echando el estiércol fermentado. Pero ahora echamos humus, que no tiene ni patógenos, ni malas hierbas, ni nada, y evitamos todo lo que la gente echa con los químicos, porque no quieren que salgan hierbecitas y salgan malas cosas. Bueno, Antonio, vamos a hacer una receta de cocina, pero en este caso, en vez de un plato, vamos a preparar nuestra compostera. Primero, tenemos que tener una caja que esté ventilada, que esté aireada, para que a las lombrices les entre aire y el exceso de agua se vaya. Una camita de paja, les ponemos un poco de estiércol, también podemos tener los restos de poda del jardín, se ríe un poquito, entonces ahora les ponemos las lombrices, y ahora nos hemos terminado, le hay que ponerle otro poquito de paja encima, para que las proteja y no las dé mucho ni el sol ni la humedad. Como el bus de lombriz no solo se hace con estiércol, también podemos utilizar la propia basura orgánica de nuestra casa. Así, además de contar con un fertilizante totalmente orgánico y hecho con estas manitas, seremos más sostenibles, evitaremos arrojar tantos desperdicios a la madre tierra. Bueno, Juan Pedro, es interesante porque además tiene una aplicación casera.